Yo lo veo como el caso de los cinco extranjeros. Así es, más o menos. Debería de existir algo que al momento que tú quieres hacer el sexto extranjero, pues ahí mismo te diga no se puede. Pero al final, entre que se puede o no se puede, o el sistema lo haga o no lo haga, es tu responsabilidad. Ah, claro. Conocer el reglamento. No le estoy quitando responsabilidad a Monterrey. Pero si me hace lo que lo permitieron. Sería lo más práctico, pero el reglamento dice es tu responsabilidad. O sea, si tú te equivocas, yo no te voy a estar diciendo sí, no, sí. Lo más fácil sería que el sistema te... Sí, te lo bloqueara. Y tan es así el reglamento que el reglamento te dice ahí que en caso de solicitarlo... Pero ¿sabes qué me preocupa más? Que en rayados no conozcan el reglamento. Porque el reglamento está muy claro y dice, es más, sí se puede. Sí se puede. Nada más solicítalo. Solicítalo. O sea, no tienes que hacer gran cosa más que mandar una carta. Entonces, si el sistema lo vota o no lo vota, es un asunto que valdría la pena resolver. Bueno, hay más, quizás sea porque sí se puede que no te vota. Y no se vota. Si yo desconozco... Pero lo puede desbloquear. Como club el reglamento y meto un jugador y ni siquiera sé que hay que mandar una carta con el mismo número, pues eso a mí me preocupa más. Me parece bien que sea sanción administrativa porque no es un asunto del que saques ventaja ni nada, es una mera cuestión administrativa. Aunque luego pasa lo de Puebla y a Puebla sí le recetan. Y no fue ventaja tampoco. Y yo creo que no es ventaja. Ni jugador. Entonces, ahí quizás los criterios no son muy parejos, pero por lo pronto esto está escrito. Y era tan fácil como mandar una carta. Señores, solicitamos autorizar el registro. Yo no sabía. Y es lo malo. Eso es lo que mandó. Eso es lo malo. Correcto. No, y te pregunto más, ¿qué otras partes del reglamento no sabrán? No sabrán. Yo creo que esto tiene que... A ver, vamos a estudiarlo bien, ¿no? No, es que en todos los clubes hay un experto en reglamento. O sea, los mismos abogados del club... Siempre lo que decimos, no es el técnico. Claro que no. Esto no es el técnico. Aunque esto no sea un tema legal, estrictamente hablando, pues el que conoce de leyes y reglamentos es un abogado. Entonces, si tengo un abogado en el club, oye, recétate el reglamento de la liga, el reglamento de competencia, y cuando tengamos una duda, pues vamos contigo y tú nos dices, ¿no? O sea, es el que está más familiarizado con ese tipo de cosas. Y fíjate, leyendo el reglamento, dice una parte que tú solicitarías cambiar el número de un jugador. No te dice volver a utilizar el número de un jugador. No, sí, ¿no? No. Te dice cambiar el número del jugador. No, yo leí que lo podías... Son dos casos distintos. Si tú querías lo que ya usaron, tenías que hacer la petición. Exacto, y justificar. Exacto. ¿Por qué quieres el mismo número? Bueno, luego no vemos. Leerlo y releerlo. La oportunidad que te da es cuando tú quieres, porque un jugador no puede usar dos números en el mismo torneo. Eso sí. Bueno, y eso te dice ahí, se puede hacer en caso de que por algún caso especial tengas que hacer ese movimiento, más no te da la otra de que volver a usar un número que ya fue utilizado, no te lo especifica así en concreto que puede ser. Fíjate, dice, ahí te va. En ningún caso y sin excepción, un mismo jugador podrá utilizar dos números de camiseta diferentes durante el mismo torneo, lo que tú dices. Dice, en ninguna división o categoría se podrá cambiar un número de camiseta ni ser usado por otro jugador del mismo club durante el mismo torneo, a menos que el jugador que cause baja definitiva no haya jugado con el club. Ajá, no aplica. No fue el caso. Solo a solicitud por escrito de un club, la Liga MX podrá autorizar el cambio de un número en la camiseta de un jugador siempre y cuando exista razón debidamente justificada para utilizar dicho cambio. El cambio, lo que yo digo, el cambio. Sí, el cambio. No el volver a utilizar. Sí. O sea, esto que dice, esto que pasó con Tecate, ni siquiera. Ni siquiera está estipulado. Ni siquiera está estipulado. Pues a lo mejor por eso no mandaron nada. Ni siquiera está estipulado. Está estipulado y que cambies el número de jugadores. Por eso yo, a ver, al principio dije una cosa y después como que cambié porque empecé a escuchar diferentes cosas. Más a mi favor. Parece que la Liga es el que te tiene que, porque no está estipulado. No. La Liga es el que te tiene que advertir y decir, ¿sabes qué? Esto que están haciendo no entra porque ya el 16 lo usó Celso Ortiz. Yo creo que es un tema de sentido común. O sea, si ya tuve un jugador con el número 16 de arranque así natural no puedo tener otro con el número 16. Déjame ver cómo le hacemos. O sea, como que es más de sentido común.